Aunque nuestro amor se va Nunca te podré olvidar Puedes irte lejos, pero tu recuerdo llevaré mi soledad Puedes irte lejos, pero tu recuerdo llevaré mi soledad Hoy no comprendo cómo estoy muriendo La vida entera se alejó de mí El tiempo pasa y yo no sé qué siento Que sin tus besos yo no sé vivir Yo no comprendo cómo puedes olvidarme Cómo puedes marcharte sin decir adiós Hoy no comprendo cómo el tiempo te ha cambiado Y cómo has olvidado nuestro gran amor En mi sueño quedará Unos besos junto al mar Y en mi pensamiento queda la esperanza De que un día volverás Y en mi pensamiento queda la esperanza De que un día volverás Vago en la noche y el rumor del viento Se lleva el eco triste de mi voz Bajo la lluvia gritaré te quiero Aunque nadie responda al oír mi voz Yo no comprendo cómo puedes olvidarme Cómo puedes marcharte sin decir adiós Hoy no comprendo cómo el tiempo te ha cambiado Y cómo has olvidado nuestro gran amor La, 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 la Gracias.